Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV en esta última emisión del año. Estas son las pruebas del sector avícola que marcaron agenda en 2022. Acompáñame a un recorrido por 12 meses de información. Durante el primer trimestre continuaron los casos de influenza aviar. 32 países de Europa y Estados Unidos confirmaban incidencias de H5N1, siendo esta última la primera nación en América con la enfermedad, lo que derivó en la suspensión de importaciones por varios países asiáticos. Oltec estrenaba eclosión en vivo desde Atlanta y mientras, en la Federación de Médicos Veterinarios, Arturo Sánchez Mejorada asumía el cargo de presidente. En la CPA, Roberto Navarro decía que la influenza aviar en México sí se podía erradicar. En abril, la Secretaría de Agricultura confirmaba un brote de influenza aviar AH7N3 en Coahuila y después en Durango. Para mayo, López Obrador anunciaba su APSIP para controlar la inflación y los precios de la canasta básica. En Estados Unidos ya se cifraban 40 millones de aves sacrificadas por H5N1 y el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas detallaba que el valor del sector primario ascendía a poco más de 573 mil millones de pesos. A mediados del año, Carl Hirn confirmaba la compra de la firma avícola Sanderton Farf y Canadá anunciaba la suspensión a las importaciones desde Estados Unidos como medida contra la influenza aviar. En México se revelaba el proyecto de egresos 2023 sin recursos para la crisis climática. Bachoco vendía más de 51 mil millones de pesos y la inseguridad y los bloqueos carreteros complicaban la actividad avícola de Tehuacán. En octubre se reportaba el primer caso de H5N1 en México, un halcón de la fauna silvestre. En este último trimestre, López Obrador actualizaba su estrategia contra la inflación, ahora con el acuerdo llamado APSIP, con incertidumbre en el tema sanitario. Javier Trujillo dejaba el Senacica. A finales de noviembre y 15 días después, Francisco Elizalde rendía protesta como nuevo jefe del servicio sanitario. Para el cierre de este mes, ya son casi 4 millones de aves sacrificadas por la influenza aviar en México y se reportan afectaciones comerciales en 17 granjas de cuatro estados. Resaltaron los casos de Jalisco y Yucatán. Este año estuvo marcado por desafíos políticos, sociales, económicos y sanitarios. Y la avicultura, aunque se mantuvo resiliente, en 2023 deberá enfrentar retos como el encarecimiento de los granos, la diseminación de la influenza aviar en diversas regiones mundiales, cuestiones arancelarias y contracciones de mercados. Por lo que la última palabra acerca de si fue o no un buen año para la avicultura la tiene usted. Muchas gracias por acompañarnos en la Freves de Sector Avícola de este año. Para nosotros en Pecuarios TV es un honor estar con ustedes todas las semanas. Nos vemos en 2023 con más información, novedades y próximamente un nuevo formato para conocer las noticias del sector pecuario. Y no lo olviden, Avicultura MX es el sitio en donde se informan los que saben.